Hola jovibis, soy Nadia Felak y esto es Un Día Conmigo Hoy camino a la peluquería Y llegamos a Valentino Belgría Vamos con Karen Gracias 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 La iglesia es maravísima. Así quedó mi pelo. Aún no llegamos al gris porque está en un proceso bastante lento, pero quedó un rubio más clarito y mucho más parejo porque lo tenía bastante manchado. Bueno Javis, este es el pelito ya con el color que quedó de hoy. Como vieron ustedes, que hoy me acompañaron en la peluquería, me cambié el color del pelo, era toda rubia y en general a mí me encanta cambiarme el color del pelo y por eso es que lo he procesado mucho y ha tenido muchos daños. Por eso es que todavía no se puede llegar a un tono gris o como plateado porque tendría que decolorar mucho más y sería mucho más dañino para el pelo. Y bueno, ya se está acercando la primavera aquí en el sur del mundo y hay un sol exquisito hoy por lo menos. En estos días hay días nublados y días de sol, pero mucho más días de sol, más calorcito, ya están dando más ganas de mostrar un poquito más de piel. De hecho voy a aprovechar de mostrarles que me hice unas maravillas de tatuajes de jena que son maravillosos. Yo tengo dos tatuajes definitivos que son, tengo uno en la pierna y uno en la espalda y estos que duran como unos diez días más o menos. Me los hice con prilla jena. Por aquí abajito les voy a dejar la dirección de Instagram para que puedan ver su trabajo y contactarla si quieren. Trabaja en Chile, en Santiago de Chile. Y aquí tenemos el OM. No sé si se ve derecho ahí, sí. Esta es una flor de loto con el símbolo de OM, que es el mantra del sonido universal. Y este es un diseño de flores que también es maravilloso, que no tiene un significado en particular, pero como yo bailo danza árabe y esto es oriental me llama mucho la atención y lo quise tener en mi cuerpo. Sobre todo porque ahí se vienen más shows este fin de semana. Y lo otro que les quería contar es que hice durante este año un curso para hacer manicure. Puedo hacer manicura para hacer emaltado permanente, manicure básica. Puedo hacer uñas de Acry Gel o Poly Gel también. Así que les voy a traer videitos sobre eso. Y si a ustedes también les interesa aprender, les dejo el contacto también por aquí abajo de Forever Fashion Nails, que es donde yo hice mi curso. ¿Ya? Estas uñitas me las hice anoche, casi no dormí. Y son de Acry Gel. Como pueden ver, son largas, pero no tan largas. A mí me gustan más largas, suelo usarlas así. Y son súper cómodas, son duras como las acrílicas y mucho más fáciles de aplicar, creo yo, que las acrílicas y que las de gel. Yo me quedo 100% con el Acry Gel o Poly Gel, que también tienen varios nombres, pero suele estar en la misma presentación, que es un tubito negro. Y vienen distintos colores, rosados, nude, un tono más damasco, durasno, blanco, translúcido. Hay montones, como para hacer los diseños que tú quieras. Y por supuesto, por supuesto que les voy a traer videos de uñitas. Sobre todo ahora que viene la primavera, que me encanta. La primavera y el verano porque hay calor, hay luz solar, hay más vida y a uno le dan ganas de hacerse cosas, de embellecerse. El pelo, las manos, las uñas, los tatuajes, la piel, todo. La primavera y el verano. La primavera y el verano. Ya retomando mi canal, que lo había dejado agotado, lo siento mucho. He estado súper preocupado poniendo en marcha la academia, estudiando mucho también para terminar mi profesorada de yoga. Todavía me faltan algunos detalles ahí para terminar con la tesis, la práctica, etc. Y por supuesto, aprendiendo cosas nuevas. Yo les había mostrado alguna vez un tarot que compré, egipcio. Y ahora tengo otros mazos nuevos también, igual de hermosos. Y estoy incursionando en el mundo de las terapias complementarias. Ya estoy haciendo lecturas de tarot, estoy haciendo Reiki. También tengo una hermosa alumna, que es mi alumna de danza árabe. Y es profesora de Reiki, así que también estamos dando esos talleres en la academia. Y por supuesto, lo de las uñitas. Ustedes saben que yo soy multipacética y me encanta hacer un montón de cosas a la vez. Así que las dejo invitadas a asistir a mis clases. Si son de acá de Meipú o dentro de Santiago de Chile, pueden venir a la academia, pueden venir a clases con alguna de mis profesoras. Si mis horarios no les acomoda, pueden ir a hacerse las uñas, pueden venir a leerse el tarot, los registros o hacerse una rica terapia de Reiki. Tenemos de todo. Así que, chiquillas, las dejo invitadas a todas y todes a venir a clases con nosotras, a bailar o a practicar yoga. Vamos a ir retomando los videos. Voy a estar un poquito más activa. Por el momento voy a intentar subir un videíto de la semana y, si puedo, un poco más. Tengan mi paciencia y estén atentas porque si están suscritas, por supuesto, les van a llegar avisos de mis videos nuevos y vamos a tener hartas cosas entretenidas y dinámicas en el canal. Así que un besito. Las quiero mucho a todas, Javivis. Gracias por seguirme. Gracias por acompañarme. Gracias por las pequeñas nuevas suscripciones y vamos de poquito sumando y siendo más. Un besito grande, grande, grande para todas. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!